Cosas van de mal en peor en Venezuela. Su capital, Caracas, ocupó el primer lugar en la lista de las ciudades más violentas del mundo en el 2015. Y esto pasa mientras el país se encuentra en medio de una escasez tremenda que cada vez se agrava más. Primero fueron los alimentos, ahora faltan los medicamentos, algo que está alcanzando niveles de crisis humanitaria. Vamos con Daniel Garrido, que tiene más. No se consigue ni antibióticos, ni acetaminofén, ni nada para un niño. Da tristeza. Al igual que Ángela, miles de venezolanos batallan hoy contra la escasez de medicamentos. Me tengo que comer mis lágrimas delante de mi hija, saber que se me puede morir el momento. Frente al principal hospital de niños del país, los médicos han protestado la falta de tratamiento para sus pacientes. Dentro, madres desesperadas son síntoma de un país en crisis. Mi bebé tiene un porcentaje que yo aquí bueno para curarse y resulta que las quimios se han detenido. La escasez de medicina, según los farmacéutas, supera el 80%. Hay una crisis inmunitaria en el país donde están muriendo pacientes. Largas filas como esta para comprar alimentos son cada vez más frecuentes y nutridas en las calles del país en este 2016. Amas de casa que intentaron ingresar sin éxito a un supermercado taponaron las vías en el este de Caracas. Denuncian que están prácticamente esclavizadas a las interminables filas para adquirir productos regulados. Yo aquí estoy con el puro desayuno. Esto es una humillación, prácticamente es una humillación. El presidente ha propuesto una ley de emergencia que el nuevo parlamento de mayoría opositora ha rechazado. Llamo a la Unión Nacional para enfrentar esta emergencia económica. La coalición opositora Mesa de la Unidad ha dicho que en los próximos días hará donaciones de medicamentos en sectores populares para ayudar a combatir la crisis. Desde Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.